Es una expresión de arte corporal. Es como ver cómo expresa una persona una pintura en la piel y como la satisfacción de despertarse todos los días y recordar esos momentos. No llegar a la casa de sus papás o lo que sea, tatuado, con piercing, con expansiones, dependiendo como el criterio de cada persona, sí es impactante para la gente el hecho de que uno tenga tatuajes o que tenga aretes o lo que sea. Muchas personas le dicen a usted, oiga, y cuando usted sea viejo, ¿qué? Yo, pues cuando yo sea viejo, voy a ser viejo. O sea, digamos yo, de todos los tatuajes que tengo, realmente no me arrepiento, cada uno fue o ha sido algo que me gustó o me ha gustado siempre. De tatuarse uno, de tatuarse uno con una buena persona. Con una persona que sea gente, que sea buena persona, pues aparte de que sea un buen tatuador, un buen pintor o etcétera, me parece que algo muy importante es eso, ser gente y ser una persona vieja. El trabajo de nosotros es, aparte de uno, pues juzgar a las personas, es más que todo como intentarlos guiar y orientar y abrirles la cabeza, como que el tatuaje no es solo un task, un trival o una letra china, sino que son cosas como más elaboradas y como más trabajadas. Pienso que no hay un, o sea, no es un reto especial, sino que todos los días es un reto distinto, porque esto es como algo en lo que usted día a día aprende, es algo que usted no termina de aprender nunca porque cada día uno lucha para hacer algo mucho más elaborado y mucho más impactante al ojo de las personas.